La Junta de Gobierno Local ha aprobado la incoacción o resolución de 264 expedientes sancionadores por incumplimiento de la ordenanza municipal para el fomento y la garantía de la convivencia ciudadana, aunque la mayoría de ellos se derivan por no cumplir con las medidas establecidas por las autoridades para luchar contra la pandemia. El Partido Popular se compromete a aprobar la declaración del campo de Gibraltar como zona de especial singularidad cuando asuma de nuevo la gestión del Gobierno central. Así lo han declarado hoy en Algeciras representantes del PP que reclaman mayores inversiones para la comarca. Los municipios de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque tendrán la próxima semana jornada de vacunación sin cita previa contra la COVID-19. El Servicio Andaluz de Salud busca así seguir captando a aquellas personas que por diversos motivos están aún pendientes de recibir sus correspondientes dosis. Están destinadas a personas que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Buenas tardes. Comenzamos el repaso de este viernes en el que el campo de Gibraltar registra hoy 130 nuevos contagios. Además, hay que lamentar tres fallecidos en Algeciras, Cansellar y San Roque. El dato positivo es que el número de casos activos, es decir, las personas que a día de hoy padecen el virus descienden en el campo de Gibraltar en 25 personas y en Algeciras en 21. En cuanto a la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, en los últimos 14 días ha descendido en Algeciras, Los Barrios y Tarifa. Sube en Tesorillo, La Línea y San Roque y se mantiene igual en Cansellar y Jimena. El ritmo de contagios vuelve a aumentar. Desde comienzos de la semana el número de casos se había ido ralentizando pero termina con aumento hasta 130 del número de positivos en el campo de Gibraltar. Son 51 en Algeciras, 39 en La Línea, 21 en San Roque, 9 en Los Barrios, 7 en Tarifa, 2 en Tesorillo y 1 en Jimena. Castellar es el único municipio donde el número de positivos no varía con respecto al día anterior. En cuanto al número de curados, aumenta hasta 152 personas que han superado la enfermedad quedando la cifra de curados desde el comienzo de la pandemia en 21.187 personas. Por otro lado, el número de casos activos en la comarca baja en las últimas 24 horas. Hay 25 casos activos menos quedando la cifra en 3.113. La misma tendencia se ha registrado en Algeciras donde los casos activos descienden 21 casos menos con los que son 1.464 las personas en las que el virus permanece todavía activo. En cuanto a la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, permanece con las mismas cifras en Castellar con 163 casos y también en Jimena con 328. Baja, sin embargo, en tres localidades de la comarca. Lidera la bajada tarifa que pasa de tener una incidencia de 440 casos cada 100.000 habitantes a 407. En Algeciras desciende también más de 20 puntos, de 550 a 528 casos. También en los barrios el retroceso de la tasa de incidencia es importante, de 527 a 508. Por último, en el resto de municipios del área sanitaria este la tasa sube en tres localidades. En San Roque de 351 casos pasa a tener 376. La línea de 480 de tasa de incidencia pasa a 493. Y finalmente Tesorillo que de una incidencia cada 100.000 habitantes los últimos 14 días de 142 pasa a tener en 24 horas 214. Andalucía registra este viernes un total de 3.687 casos de coronavirus, 18 más en 24 horas. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía contabiliza 14 fallecidos tras tres días consecutivos con más de 20 decesos. 22 el jueves, 24 el miércoles y 28 el martes. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha bajado por décima vez tras encadenar 33 días de subidos consecutivos y se sitúa en 510,4 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 17 puntos menos en 24 horas y 71,3 puntos menos en una semana. Por provincia, Sevilla continúa como la que más casos suma seguida de Málaga y Cádiz. En cuanto a los 14 fallecidos, Málaga y Cádiz han registrado cuatro muertes cada una, seguida por Córdoba con dos y Granada, Almería, Jaén y Sevilla con una en cada provincia. Huelva es la única provincia andaluza que no ha sumado decesos. Y los municipios de Alqueciras, Cádiz, Chiclana, Jerez, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Fernando y San Roque tendrán la próxima semana jornadas de vacunación sin cita contra la COVID-19. El Servicio de Salud busca así seguir captando a personas que por diversos motivos están aún pendientes de recibir sus correspondientes dosis. Están destinadas a personas que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna. En el caso de Alqueciras, la cita será el lunes 16 de agosto en el pabellón deportivo Andrés Mateo, en horario de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. El martes, en los barrios, la jornada será de puertas abiertas para el mismo tramo de edad. Las personas que reúnen estos requisitos pueden acudir al pabellón Samuel Aguilar, de 3 a 8. Ese mismo día, en San Fernando, de 9 a 2 de la tarde, y de 3 a 6, se ha previsto otra jornada de vacunación en el pabellón municipal deportivo del Parque Almirante Laugev. El miércoles, en la línea, está prevista otra jornada, en este caso en el Palacio de Congresos. En horario, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. El viernes 20 de agosto será en San Roque, en el edificio Diego Salinas, de 4 a 8. Asimismo, se han previsto varias citas para jóvenes de entre 12 y 16 años, concretamente en el pabellón Vega-Veguita de Jerez, el viernes 20 de agosto, de 9 a 2 de la tarde, y en el Palacio de Congresos de la línea, el martes 17 de agosto, de 4 a 8. Paralelamente, se continúa con la administración de dosis programadas con cita previa en los diferentes centros de salud y puntos externos habilitados. La Junta de Gobierno Local, reunida esta mañana de manera telemática, ha aprobado la incoación o resolución de 264 expedientes sancionadores por incumplimiento de la Ordenanza Municipal para el Fomento y la Garantía de la Convivencia Ciudadana, también del uso y aprovechamiento de playas, práctica del botellón, entre otras, aunque la mayoría de ellos se derivan por no cumplir con las medidas establecidas por las autoridades para luchar contra la pandemia. En ese sentido, el primer de vida ha destacado que, aunque nos encontramos a mediados del mes de agosto, un periodo vacacional por excelencia, el equipo de gobierno continúa trabajando siete días a la semana y hay que seguir en marcha porque, de lo contrario, se afectan a los intereses de muchos ciudadanos porque la Junta de Gobierno Local, como cada viernes, se ha reunido para dar trámite a las denuncias interpuestas en la última semana por la policía local. Muchas de ellas son por platicar un botellón, lo que está totalmente prohibido. Se han aprobado distintos temas, temas de personal, temas de profesionales del taxi, bueno, pues distintos temas. Y otro de los temas que se han aprobado son las casi 250 sanciones administrativas que la policía local en esta semana ha interpuesto a personas que no han cumplido las normas. Algunas son del consumo del botellón y otras han sido por no guardar la sensatez de la prevención frente al coronavirus. Nosotros vamos a seguir trabajando en pedir precaución. Vamos a seguir dando mensajes de vacunación e insistir en ello. Vamos a colaborar, como estamos haciéndolo, con las distintas administraciones, por supuesto con el Servicio Andaluz de Salud, para dotarles de espacios, lugares y colaboración para que esa vacunación y esa asistencia sea lo más adecuada posible y puedan ellos cumplir con su obligación en las mejores condiciones posibles. Añade la primera autoridad municipal que el virus sigue enfermando y continúa matando, por lo que no podemos creer que porque sea verano, por muchas ganas que tengamos de disfrutar la vida, se puede hacer la locura de creer de que no nos infectaremos. Seguimos con el compromiso de cuidarnos para cuidar de los demás, una obligación de pensar en las personas que conviven con nosotros y nuestros amigos y mantener las medidas contra el coronavirus. Y para quienes no las cumplan, es ahora la policía local y vigilante para exigirles que hagan bien las cosas. El mensaje de que no podemos bajar la guardia es fundamental. El virus sigue produciendo enfermedades y sigue matando. Así que no podemos decir ni creer que porque sea verano y por muchas ganas que tengamos de disfrutar de la vida y después de estos tantos y tantos meses de confinamiento, hagamos la locura de pensar que no nos contaminamos. Así que, por favor, seguimos estando con un compromiso de cuidarnos y cuidar a los demás con una obligación de pensar en las personas que conviven con nosotros, pensar en los amigos y las medidas de seguridad frente al coronavirus, hay que mantenerlas. Y mientras, los que no la cumplan, la policía local estará para exigirle que hagan las cosas bien. Desde el consistorio se mantiene que el objetivo fundamental de esas actuaciones no tiene nada que ver con la recaudación, sino con poner corto a comportamientos incívicos que perjudican al conjunto de la ciudadanía. Instituciones Penitenciarias ha registrado esta semana 3,3 en la quinta ola de la pandemia. Uno en el centro de Huelva con 13 positivos vacunados y asintomáticos. Otro en el centro penitenciario de Puerto 3 con 22 casos asintomáticos y con síntomas leves. Y un último en Algeciras con 97 positivos, de los que dos han tenido que ser hospitalizados por patologías previas a la COVID. Según los datos registrados desde el jueves pasado, se suman un total de 132 casos positivos en cárceles andaluzas. Como medida preventiva se han suspendido las visitas especiales en las cárceles de toda la comunidad. Aquellas que se realizan vis a vis con las visitas sin un cristal que proteja, además de las ordinarias, aquellas que se realizan con un cristal protector en las cárceles afectadas por los brotes. Del mismo modo, las medidas de seguridad de la COVID-19 contemplan la suspensión de los permisos de salida para la prisión, la puesta en cuarentena, los positivos en módulos de aislamiento. Asimismo, se realizan cribados masivos en varios módulos de las prisiones andaluzas, en beneficio de mantener y garantizar la seguridad en el centro. Por otra parte, instituciones penitenciarias ha asegurado que solo entre el 2 y el 3% de los prisioneros, unos 500 aproximadamente, no se ha vacunado, de un total de 47.000 que se registran en las cárceles de España. Este mismo porcentaje se aplica a los abajadores de los centros penitenciarios. De esta forma, el brote de contagio sucedido en Huelva se ha saldado con 13 personas asintomáticas o que presentan síntomas leves y todos están bajo control sanitario. Lo mismo ha ocurrido en el centro penitenciario Puerto 3 y en Algeciras, donde todos los contagiados, salvo dos usuarios con patologías previas, han mostrado asintomatía o síntomas leves. El Partido Popular se compromete a aprobar la declaración del campo de Giraltar como zona de especial singularidad cuando asuma de nuevo la gestión del Gobierno Central. Así lo ha declarado hoy en Algeciras el diputado del PP, José Ortiz, quien ha comparecido junto a su compañera de partido en el Congreso, María José García Pelayo, y al senador José Ignacio Andaluz, para reclamar al Ejecutivo Central mayores inversiones en la comarca. El campo de Giraltar está abandonado por parte del Gobierno Central, que dirige Pedro Sánchez. Así lo han señalado los diputados populares, José Ortiz y María José García Pelayo, que hoy han comparecido en Algeciras junto al senador del PP y presidente local del partido y alcalde de la ciudad, José Ignacio Andaluz, y el secretario general del PP en la provincia de Cádiz, Germán Beardo. Reclaman mayores inversiones en la comarca por parte del Ejecutivo Central y muestran el firme compromiso del PP por Algeciras y el conjunto de la comarca. Un compromiso inequívoco y absoluto subraya a los populares. Se nota el nulo compromiso por parte de un Gobierno, especialmente en esta zona, en materia de seguridad. Y decir que vamos a pelear, que vamos a luchar para que la zona de especial singularidad sea una realidad y que no le quepara más mínima duda a nadie de que si entramos en el Gobierno de la Nación, en nuestro primer año de Gobierno, la zona de especial singularidad será un hecho, porque así lo merece Algeciras, porque así lo merece el campo de libertad y también porque así lo merece la juventud, las familias, los emprendedores, los comercios, que quieren vivir en una zona segura, donde hay más personas que se levantan todas las mañanas por levantar la persiana, por sacar adelante sus negocios, que las que manchan a veces las noticias y la imagen de esta magnífica zona de la provincia de Cádiz dedicándose al narcotráfico. El Gobierno de España tiene 22 ministerios. Es el gobierno más grande de toda la historia, ¿vale? 22 ministerios. En el campo de Gibraltar, de los 22 ministerios, solamente invierten dos. El Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Eso qué significa? Pues que ministerios tan importantes como el de Industria, Comercio y Turismo no invierten en el campo de Gibraltar. Que ministerios tan importantes como puede ser el Ministerio de Trabajo no invierten en el campo de Gibraltar. Que el Ministerio de Sanidad no invierten en el campo de Gibraltar, ni el de Educación, ni el de Cultura. Luego podrán decirnos, y pongo el parche antes de que nos critiquen, podrán decirnos, no, es que hay unas partidas ocultas, que vienen en los presupuestos, que vienen por empresas estos, que vienen... Lo cierto es que cuando uno coge los presupuestos, capítulo 6, anexo de inversiones, con nombre y apellido campo de Gibraltar, solamente hay dos ministerios que destinan algún tipo de inversión. Estamos muy preocupados porque el campo de Gibraltar está abandonado por parte del Gobierno de la Nación. El campo de Gibraltar que requiere, como cualquier otra comarca de España, inversiones no las está teniendo. Y aquí tenemos actuaciones que son perjudiciales, como son, por supuesto, la pandemia, como son las relaciones deterioradas con Marruecos y tienen una repercusión en nuestro puerto y en la actividad portuaria, y por supuesto el Brexit, que sigue siendo algo que tiene muchos enunciados, pero absolutamente nada después que rellene la realidad de esos enunciados. ¿Qué necesita Algeciras, aparte de seguir manteniendo uno de los mejores alcaldes de España? Pues que la Junta de Andalucía, con su ayuda, también está contribuyendo. Pues además, que venga la ministra Montero, que venga cualquier otro de los veintitantos ministros que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez a ofrecer soluciones y no, en este caso, a pasar el verano. Necesitamos que se hagan infraestructuras que los diputados nacionales llevan reclamando años. Necesitamos, evidentemente, que haya bajadas de impuestos, que no se siga subiendo la luz, que no se siga subiendo la gasolina, en definitiva, que las familias no vean restringida su potencialidad económica mensual por el desastre de Gobierno de Pedro Sánchez. Según explican desde el PP esa falta de inversiones en materia de seguridad por parte de la Administración Central, provoca que algunas zonas del campo de Gibraltar se queden sin la vigilancia necesaria, sin patrullas de la Guardia Civil durante esta época estival. Una falta de personal que afecta a municipios como Castellar, Jimena o San Roque. La Teniente, Alcalde y Delegada de Educación, Laura Ruiz, junto al jurado de Coordinadora Alternativas, han visitado las labores de pintado que los alumnos del programa Pinta 2021 están llevando a cabo en las aulas del CEI Mediterráneo. Este programa, que está subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y desarrolla la Coordinadora Alternativas, tiene como objetivo integrar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social en el mercado laboral, a través de formación teórica y práctica. La delegada ha explicado que ha querido agradecer a la Junta de Andalucía que haya financiado este programa y alternativas con Paco Humena a la cabeza por colaborar con las labores de mantenimiento en este centro escolar que vienen a complementar las obras que se están llevando a cabo en este centro educativo de cara al inicio del nuevo curso escolar. Esto es una muestra más de que cuando se trabaja en equipo las cosas salen muchísimo mejor y de aquí nuestro agradecimiento desde el Ayuntamiento de Algeciras, tanto a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Igualdad como a la Coordinadora Alternativa, a su representante Paco Humena porque una vez más vamos a sacar adelante, estamos sacando adelante gracias a ello el programa Pinta este año 2021 y en esta ocasión nos encontramos en el Colegio Mediterráneo con 15 alumnos que están actualmente realizando su formación práctica tras haber ya pasado por su formación teórica anteriormente y el objetivo principal de este programa es capacitar teórica y prácticamente en pintura, en formación de pintura, a alumnos con riesgo de exclusión social. Los 15 alumnos de este programa están actualmente realizando la capacitación de formación práctica de pintura en el CEIP Mediterráneo. Por eso, desde el Ayuntamiento han cedido los materiales para la realización de estos trabajos en todas las aulas del centro. En el que estamos haciendo unas importantes obras de inversión propia municipal de rehabilitación y revestimiento de paramento de fachadas exteriores tanto del edificio de infantil como el de primaria. Como he dicho anteriormente, es una inversión propia del Ayuntamiento de unos 67.000 euros atendiendo al compromiso del alcalde de pintar al menos dos centros educativos por curso escolar. La empresa adjudicataria se ha comprometido a tener todos los trabajos listos al comienzo del curso escolar y lógicamente estos trabajos se complementan con los de la brigada municipal que durante el periodo estival, como hacen en el resto de centros educativos de Algeciras, pues se dedican a repasar el interior de cada centro educativo de cara a ponerlo a punto con las pequeñas deficiencias que pueda haber. Y seguimos hablando de colegios porque la velera de Educación, Laura Ruiz, ha vuelto a reiterar que las obras en el Colegio Campo de Giraltar comenzarán en la segunda quincena de agosto. Como bien saben profesores, padres y vecinos, aclaran que su trabajo lo hace con transparencia, sin ocultismo y que el Gobierno va de la mano de las diferentes administraciones para conseguir lo que la barriada merece y que ha sido olvidada durante décadas. Saje de tranquilidad y confianza a los padres del colegio de nuestro querido barrio de la Bajadilla, el CEIP Campo de Giraltar, poniendo una vez más en su conocimiento que la dirección del centro educativo mencionado está al tanto de todos y cada uno de los movimientos realizados para el inminente comienzo de las obras a las que se comprometió este equipo de Gobierno con nuestro alcalde, José Ignacio Landaluce, a la cabeza. Y que tal como quedamos en la última reunión, mantenida hace escasas semanas con las asociaciones de vecinos, comenzarán en la segunda quincena de agosto. Por su parte, el Grupo Municipal Adelante de Algeciras ha denunciado un nuevo incumplimiento del equipo de Gobierno con la comunidad educativa del Colegio Campo de Giraltar. En ese sentido, alerta de que la delegada de Educación, Laura Ruiz, ha anunciado que se ha iniciado el proceso de licitación de las obras por un valor de 53.000 euros y que estará abierto hasta el 20 de agosto para que las empresas puedan presentar sus correspondientes ofertas. Desde adelante, Algeciras asisten sorprendidos a las declaraciones de Ruiz cuando afirma que el equipo de Gobierno cumple sus promesas, ya que tras 11 años de compromisos vacíos con este colegio, el alcalde vuelve a fallar a los padres por enésima vez, cuando anunció que las obras comenzarían en junio o julio, una vez acabadas las clases. Estanda Andalucía Exportaciones e Importaciones Extranjeras ha cumplido su objetivo anual de acercarse a la internacionalización de 1.400 empresas andaluzas con su programa Red Andalucía. Es un proyecto lanzado el verano pasado que tiene como objetivo identificar el nuevo potencial y exportador para las importaciones, incorporando empresas y haciéndose las que ya exportan lo hagan con regularidad. En el proyecto se ha contado con la colaboración de las cámaras de comercio de las distintas provincias andaluzas. Este objetivo, razón a su vez por la que surgió la Red Andalucía de Extenda, se refuerza aún más este año tras ser considerado una de las principales líneas de la recientemente aprobada Estrategia de la Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027, que prorrogará la actividad de la Red durante el próximo año. Después de cumplir su objetivo en el primer año de vida, la Red Andalucía, puesta en marcha por la empresa pública dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, va a prorrogar su servicio durante un año más, para sumar otras 1.400 compañías a la internacionalización. En la provincia de Cádiz, la labor de la Red Andalucía está cubierta por la oficina de Extenda, en Algeciras, ligada a la tecnología avanzada para la empresa, que presta servicios de consultoría especializada para el crecimiento del tejido empresarial y el desarrollo internacional de las empresas de la provincia de Cádiz, con especial atención a las pymes. La Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo ha iniciado una campaña de recogida de alimentos no perecederos, cuyos vecinos serán los campamentos de refugiados saharauiz en Tinduz, en Argelia. Con nuestra iniciativa, que forma parte del programa Algeciras Ocio y Tiempo Libre Inteligente 2020-2021, la ONG vuelve a unirse a la caravana de ayuda humanitaria promovida por la Selección de Amigos del Pueblo Saharaui Solidaridad. La Coordinadora Barrio Vivo anima a la colaboración ciudadana, especialmente en momentos tan críticos, y más aún cuando la vida en los campamentos, con tantas deficiencias, se ha vuelto más complicada por culpa de la pandemia de la COVID-19. La Coordinadora recuerda que, por segundo año consecutivo, los niños que siempre eran acogidos en verano por familias españolas no hayan podido participar en el programa Vacaciones en Paz, que se venía desarrollando desde 1979. Barrio Vivo lleva muchos años colaborando con solidaridad. Todos los veranos, el colectivo apoyaba esta iniciativa junto a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con la salida en barco a la bahía para el avistamiento de cetáceos en la que participaban los niños acogidos. El año pasado, la Coordinadora contra la Droga colaboró con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en la recogida de material sanitario. En esta ocasión, Solidaridad prepara una caravana con alimentos para su traslado a los campos de refugiados en el mes de octubre. El material podrá ser entregado en la sede de Barrio Vivo hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esta campaña está subvencionada por el Plan Nacional sobre Drogas y el Ayuntamiento de Algeciras. El pivote Gurro Casal se incorpora a la primera plantilla del balonmano ciudad de Algeciras para afrontar la temporada en la Primera División Nacional. El joven algecireño es un canterano que ha pasado por todas las categorías del club. En su etapa senior también jugó durante una temporada en el filial Villa de los Barrios y fue en la pasada campaña cuando empezó a contar minutos en las filas del primer equipo, ayudando así a sus compañeros con la calidad de su aprendizaje. Open UDA Cantera es el nuevo movimiento que está organizando el equipo de baloncesto algecireño para agraer jóvenes fichajes a sus filas. Las jornadas de entrenamientos abiertos que está organizando UDA se llevarán a cabo en el pabellón Ciudad de Algeciras el 25 de agosto para las categorías pre-mini, mini e infantil nacidos entre 2008 y 2013 incluidos y el 26 de agosto para los cadetes y juniors cuya fecha de nacimiento debe ser entre 2004 y 2007. El horario para ambos días será de 7 de la tarde a 9 de la noche y podrán acudir tanto jugadores y jugadoras del club como nuevos integrantes a los que le pique la curiosidad. El alcalde de Algeciras, José Nacio Landaluce, junto con el concejal de Deporte, Francisco Javier, Rodríguez López y la delegada de Urbanismo, Jéssica Rodríguez, han visitado esta mañana, esta mañana de la viernes, el campo de fútbol El Cano, en el cual se están realizando unas obras de mejoras que incluirán la implantación de un serpete artificial. Es recuperar también muchos niños que se han ido a la zona de la amenacha, incluso algunos se han ido porque el que jugar en zahorra no es lo mismo que jugar en césped artificial. Lo que sí es verdad es que tenemos que tener instalaciones adecuadas, era una de las obligaciones que teníamos y queríamos tener para con el deporte base, que se invierte mucho. En Algeciras el ayuntamiento invierte muchísimo en el deporte base y esta es una de las mejoras que queríamos acometer. En primer lugar tenemos que felicitarnos, en el día de hoy nos tenemos que felicitar porque es un día importante. El alcalde cumple con su compromiso de la transformación de los campos de zahorra a césped artificial y empezamos por uno de los clubes más antiguos de la ciudad, por El Cano, y viene a continuación, pero a continuación no se lleva prácticamente tiempo entre uno y otro, con el campo de San García, con el campo de Sergen Martín. Vamos a dar solución a tantísimos niños que anteriormente jugaban en zahorra de zonas que necesitan tener este tipo de instalaciones como la zona de Saladillo, la zona de La Juliana, la zona de Pescadores y por supuesto teniendo en cuenta que mejorar la actividad física es mejorar también la sociedad. Queremos agradecer el trabajo que han realizado cada uno de los técnicos del ayuntamiento para que esto sea una realidad. Decir que estos proyectos no se han hecho antes va más lento porque en primer lugar no se han subido impuestos, el alcalde nunca ha querido subir impuestos desde que está gobernando y en segundo lugar intentamos que la financiación sea externa, fondos europeos u otro tipo de fondos para que a los ciudadanos de Algeciras no les cueste el dinero. Yo quiero agradecerle al señor alcalde que ha tenido la deferencia de hacernos nuestro campo de fútbol que venimos reclamando hace muchísimo tiempo y ahora nos vemos con la satisfacción de que por fin se va a cumplir el deseo que teníamos nosotros para que los niños puedan jugar en un campo de césped que nos lo venían demandando desde hace muchísimo tiempo. Iván Gania, entrenador de Algeciras, confiesa que sus jugadores deben ser más autocríticos para seguir mejorando y conseguir buenos resultados en los próximos partidos. El Algeciras afronta el partido con ganas de conseguir una victoria y de seguir creciendo. Para ello tienen que hacer bien las cosas después de la derrota del partido disputado el pasado miércoles contra el Córdoba Club de Fútbol. Este cree que una victoria les vendría bien para motivar a la plantilla y alegrar a la afición. Bien, pues afrontamos el partido con ganas de conseguir una victoria, de seguir creciendo, de hacer bien las cosas y un poco enrabietados por la derrota del miércoles contra el Córdoba. Queremos dar una buena imagen, que la afición pueda disfrutar y a pesar de que en pretemporada, como digo siempre, los resultados no son importantes, sí que consideramos que una victoria nos vendría muy bien para animarnos y seguir creciendo como equipo. Aclara además que la primera parte no fue buena para ellos porque los cordobesistas presionaron mucho a sus rivales. Pero en el descanso modificaron cosas que llevaron a cabo en el segundo tiempo y eso se notó desde el primer minuto a pesar de no abrir el marcador. Sí, el primer tiempo no fue un buen primer tiempo, yo creo que por dos circunstancias, porque nosotros no estuvimos acertados y porque ellos nos presionaron muy bien. Al final se generaron muchas situaciones de 4 para 4 arriba que no supimos aprovecharlas y era muy difícil poder encontrar a los medios centros porque nos igualaban y en ese sentido no interpretamos bien el partido desde mi parcela y luego la transmisión que le pude hacer a los jugadores pues a lo mejor no fue la que debería haber hecho por lo tanto asumo mi responsabilidad y después la segunda parte evidentemente al descanso modificamos cosas y la segunda parte ya desde el principio se vio otro equipo y se nos puso mucho más favorable cuando en el minuto 10 pues ellos se quedan con un jugador menos a partir de ahí pudimos empatar el partido, pudimos ganarlo y me atrevería a decir que casi generamos las ocasiones hasta para haber hecho una goleada pero no fue así, no fuimos capaces de abrir el marcador y al final te vas con una mala sensación por la derrota pero en pretemporada lo que menos importa son los resultados tanto los positivos como los negativos pero sí que tenemos que hacer autocrítica y saber que en ciertos aspectos debemos de mejorar. Y eso es ahora de momento, gracias como siempre por habernos acompañado y que pasen un feliz fin de semana.